Si buscas un toallero original y diferente para el baño, la clave te la puede dar este tubo de cobre de fontanería. Necesitarás además unas curvas y soportes del mismo material, soldadura en frío y un cortatubos. Comenzamos precisamente con esta herramienta, dejando los tubos a la medida que deseamos. Estos cortes podríamos realizarlos también con una sierra de calar. A continuación presentamos las piezas para hacernos una idea de cuál será el resultado final. Incluimos estos soportes para grifos que nos permitirán fijar la estructura a la pared. Para montar definitivamente todas las piezas necesitamos soldadura en frío. Extraemos la misma cantidad de los dos productos. Los mezclamos muy bien y aplicamos este adhesivo en el interior del codo. Introducimos el tubo y así poco a poco vamos uniendo bien todas las piezas hasta conseguir una estructura sólida y firme. Una vez tengamos nuestro toallero, para evitar que con el paso del tiempo el cobre se cubra de pátina verde, lo barnizamos. Cuando el barniz esté seco lo fijamos con tirafondos a la altura deseada y ya podemos estrenarlo. Un accesorio muy práctico ya que por su diseño nos sirve para colgar toallas de diferentes tamaños.